Porque ha habido indultos contra banqueros o a favor de los banqueros, pero también contra condenados, no por sedición, sino por rebelión, es decir, por ejecutar un golpe de Estado, sacar tanques a la calle, secuestrar al Legislativo y al Ejecutivo a punta de metralleta en el Congreso de los Diputados, tratar de emplatar una dictadura. Contra o a favor de esos condenados, algunos a 30 años de prisión, casos de Armada, casos de Milán, casos de Tejero, se informó favorablemente... Eso no fue indultado. No, pero fue condenado a 30 años. Pero no fue indultado. No, pero sin embargo el Supremo sí que se posicionó favorablemente al indulto y nadie se quejó. No existe arrepentimiento, es decir, ellos nos han retado, y han retado no al gobierno de España, sino a todos los españoles, y nos han retado en que lo volverán a hacer. Está más orgulloso o defiende más, mejor dicho, estos indultos, el que los concede que el que los recibe. Porque la declaración de Junqueras dice que acepta los indultos, que es un cambio, antes no los aceptaba, es comprensible que puedan pedir la amnistía, no pasa nada por pedir la amnistía, otra cosa es concederla, pero en cuanto al referéndum ya no es unilateral, y eso es una división importante en el independentismo, que no sé si puede aprovechar el Estado español. El diario Infolibre publicaba ayer una información y hoy ha dado nuevos datos de un posible trato de favor a un familiar directo del secretario general de su formación, que es murciano, Teodoro García Gea, en Murcia, en una negociación por WhatsApp, se han visto las imágenes con el presidente López Midas. Quería conocer su valoración. Estos hechos son falsos, que se ha sacado de contexto y sobre todo, lo más importante, lo que preocupa a los ciudadanos, que en ningún caso se ha saltado el orden de cita médica o el orden de la cola sanitaria de nadie por influencia de nadie. La captura dice exactamente lo siguiente, se desprende que es una comunicación por WhatsApp entre López Miras y el secretario general del partido, y le manda un mensaje a López Miras, según hemos visto en esa captura de WhatsApp. Buenas, la intervención la van a programar el martes 20, ahí la estamos viendo, por la tarde. Respuesta, cojonudo, dice literalmente en tono familiar García Gea, y completa su respuesta con un segundo mensaje. Pero creo que tiene que verlo un cardiólogo. López Miras responde al número 2 del partido. Ok, voy a verlo. García Gea vuelve a contestar. Gracias, líder. Y el presidente Murcia no replica a mandar. ¿Usted cree que esta información es falsa, correcta o verdadera o no? No, claro, yo usted me puede preguntar todas las veces que haga falta. Yo digo, me remito a los comunicados y a unos WhatsApps probablemente sacados de contexto y de conversaciones que vendrían de antes y que seguirían después, pero que lo que importa al grano, ¿no?, que no se ha saltado la cola de vacunación de ningún familiar. Los ciudadanos pueden ver que los políticos de todo signo, no solo ustedes, sino de otros signos también, cuando es una cuestión que afecta a su partido o a un líder, dicen presunción de inocencia o la información es incorrecta o está descontextualizada. Pero ustedes en unas situaciones similares con informaciones que venían de teléfonos móviles que afectaban, por ejemplo, a propio Puigdemont o a Pablo Iglesias, o una conversación grabada privada de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidieron dimisiones. ¿Por qué entonces ahora, de esa misma manera, también sería lógico que el gobierno o los partidos adversarios pidan la dimisión de García Gea si ustedes hacían lo propio con una información, digamos, también reservada o sacada de contexto, según ustedes? Yo creo que no se ha saltado la cola de atención médica o de un especialista, no hay caso, por mucho WhatsApp y por mucha anécdota y por mucho que queramos estirar del tema. Pero eso lo dice la parte afectada. La otra parte podría decir o sospechar de esa información. Ustedes lo harían seguramente. Si el gobierno le dice que los indultos no van a ser moneda de cambio. No van a ser moneda de cambio. Ustedes dicen, no, sí que van a ser moneda de cambio. Pues tendrán que demostrarlo. Mira, yo soy una gran defensora de la presunción de inocencia que atañe al diputado, al señor Errejón, y yo espero que lo desmienta y creo en su presunción de inocencia totalmente. Pero entonces, ¿por qué pidieron la dimisión de Pablo Iglesias cuando un juez, García Castellón, el mismo, por cierto, que ha imputado Dolores de Cospedal, pide al Supremo que imputen a Pablo Iglesias, no acaba siendo imputado, y ustedes, el líder de su partido, piden no solo la dimisión de Pablo Iglesias, sino de Pedro Sánchez, sino César Pablo Iglesias. La presunción de inocencia sería igual, sea del PP, del PSOE o de Podemos. Es que el señor Pablo Iglesias está siendo investigado por un caso tarjeta. Pero no está imputado. Y ayer tuvo durante un periodo determinado de tiempo esta tarjeta y pudo incluso destruir el contenido. Entonces, aquí hay un caso, aquí hay un juez investigando. Yo no creo que en el otro caso que se está comentando... Hay un juez que no solo está investigando, sino que ha imputado. Entonces, lo que me llama la atención... ¿A quién ha imputado? ¿A García Gea? No, a Cospedal. Ah, no, pero es que usted me está mezclando. No, le estaba diciendo que si ustedes piden al hilo de la presunción de inocencia, saco este tema porque me habla usted de la presunción de inocencia, y yo les digo, si sobre su exsecretaria general piden la presunción de inocencia cuando ha sido imputado, o imputada, no investigada, ¿cómo piden la dimisión de un adversario político cuando ni siquiera ha sido imputado? Bueno, investigado y imputada es lo mismo en estos momentos, sí. Pablo Iglesias no está imputado. Entonces tenemos a un partido... Yo creo que no hay ningún partido que hayamos sido tan tajantes y tan escrupulosos como el Partido Popular de Pablo Casado. Estos jueces que hacen tanto daño a la honorabilidad de la carrera judicial están mejor dentro de un parlamento sin apenas funciones ejecutivas que no en la judicatura. Hombre, jueces también ha habido en política. Incluso el presidente del Supremo me parece que estuvo en el segundo escalón del gobierno del Partido Popular. Estatutos dicen que cualquier militante imputado debe abrirsele un expediente de expulsión. ¿Cree que debería abrirsele un expediente de expulsión o no? ¿Por qué no nos ha contestado Pablo Casado? Por eso tengo la oportunidad y se lo pregunto a usted. No vamos a estar todo el día hablando de lo mismo. Yo sé que hay mucho interés.